Hace cinco años me trajeron unos pibes un sangullito para que viera la baba que era el jamón que tenía adentro. Y le siguen comprando en la misma compañía los mismos sangullitos con jamón podrido. Pero nosotros tampoco escuchamos, porque también el pueblo hace silencio. Porque ahora el pueblo se asustó, claro, le quisieron pegar un tiro a Cristina. Lo peor que nos puede pasar es que tengamos miedo. El miedo es la peor cárcel que no tiene rejas, pero que no te deja mover. Cuanto más te pegan, más tenés que salir. Y cuanto más te dicen que sos una porquería, más hay que estar en la calle. No hay que escuchar lo que ellos te dicen. ¿Son terroristas? Sí, somos terroristas. Muchas veces a las madres nos dijeron terroristas, a nuestros hijos terroristas, a nuestras hijas terroristas, y a todo el que se mueve enseguida le ponen un sellito. A mucha honra, terroristas, peronistas, comunistas, somos todos. No, chavistas, también somos chavistas. De Fidel, también somos de Fidel. ¿Por qué no? Tenemos derecho a elegir. El pueblo raza, 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 ¡madre de la raza!